La señora Marta Ortega Carrascal y el padre Gregorio Salazar indicaron que su familiar y amigo, Miguel Ángel Carrascal, capturado por el ejército, supuestamente por pertenecer a grupos al margen de la ley, no tiene vínculos con hechos de rebelión y similares. Así lo manifestaron al informativo TV San Jorge. Es una persona íntegra, cumplidora de sus deberes, tiene un rasgo laboral, tiene una actividad comercial, el cual no le da ese hecho para delinquir, porque es una injusticia lo que se está cometiendo con mi hermano, a sindicarlo por hechos de rebelión y concierto para delinquir. Él es una persona honesta, con valores, con principios, un integrante de nuestra familia que se ha criado en la humildad, en una familia humilde, pobre. El sacerdote Gregorio Salazar Paez es el párroco de San Pablo Teorama y amigo personal del señor Miguel Ángel Carrascal. Yo conozco a Miguel hace más de 17 años, cuando era seminarista, porque él tiene dos sobrinos, dos primos, que son sacerdotes también, y siempre lo he mirado como una persona de bien. No tengo en mi mente una imagen que me diga lo contrario de lo que sé que es Miguel. Nunca lo he visto ni siquiera con una macheta en la mano, o sea, nunca me ha dado un mal ejemplo. Sé que le hacen unas indicaciones que no tienen ningún sentido ni ninguna razón de ser, porque más que de pronto querer comprobar algo que no es verdad, lo que buscan es implicarlo en una situación para poder conseguir o mostrar resultados que no son, creo yo, hasta donde logro analizar la situación de Miguel, porque todo eso que dicen de él, eso es falso. Ahora los familiares de Miguel Ángel Carrascal, como su hermana Marta Ortega y el párroco de San Pablo Teorama, esperan que se aclare la situación y se le deje en libertad lo más pronto posible.